Hola a todos, aquí su amigo un tal Fran en un nuevo video, donde veremos una edición más del show Norte y Centroamericana. Comencemos una vez con la Liga MX, donde el partido estelar fue de lejos el Chivas contra Cruz Azul, donde la máquina regresó al camino de la victoria y derrotó al Guadalajara 2 goles por 0. Además que la América venció por la mínima al Atlas en un partido bastante flojo, por así decirlo. Y como hoy a las 9 de la noche se disputa el partido entre Pumas y Pachuca, terminó con el duelo entre León y Puebla, el cual fue para la FIRA quien amarró su presencia entre los 4 mejores del torneo. Y de hecho está cerca de amar al liderato, eh. Estos fueron los demás resultados de la jornada 12, perdón, 15. El goleador del torneo de momento en solitario es Jonathan Rodríguez con 12 tantos. Así que así nos fue con las predicciones, estas son las apuestas para la próxima semana. Ahora nos vamos a la MLS, donde Seattle empató a 1 frente a Portland. Toronto, de forma increíblemente inesperada, fue humillado ante Filadelfia 5 goles por 0. Muy distinto a Kansas City, quien en esta ocasión fue quien goleó al Colorado, en esta ocasión por 4 goles a 0. Y si yo nadie aprovechó el mal momento del Atlanta y lo venció 2 a 1. Chicago empató a 2 contra Red Bull y el gran derby de Los Ángeles fue a favor para el AFC, quien con el regreso triunfal de Carlos Vela lo venció al Galaxy por 2 a 0. Estos fueron los demás resultados de esta semana. En el este lidera ahora tanto Toronto como Filadelfia, con 41 puntos cada uno. Mientras el oeste es ahora solo para Kansas City con 33 puntos. El goleador del torneo aún es Diego Rossi con sus 14 tantos. Así fue con las predicciones, estas son las apuestas para la próxima semana. Ahora seguimos con Costa Rica donde se acabaron oficialmente los grupos de esta fase normal, ¿no? Esto fue con los duelos pendientes de la jornada 10. Primero Alajualense perdió 2 goles por 0 frente a Pérez Ceredón. Y después Herediano empató a 2 frente a Grecia. Y con un duelo pendiente de Guadalupe y Santos, así quedaron los grupos de momento. Alajualense es líder indiscutible de su grupo con 24 puntos. Mientras el grupo B es para Cartagines con 20 puntos. Y el goleador del torneo todavía de momento es Mercedes Hernández con sus 10 tantos. Así fue con las predicciones, estas son las apuestas para la próxima semana. Ahora vamos con Honduras donde Olimpia venció 3 goles por 2 a Real de Minas. Motagua y Maratona empataron a 1. Y para terminar Real España venció 3 goles por 2 a Platense. Una jornada bastante llamativa por si me la preguntan. Estos fueron los demás resultados de la jornada 6 del torneo. En el grupo A y de la Motagua con sus 14 puntos. Mientras el grupo B es para Vida y también para Maratón. Ambos con 11 puntos. Y existe un triple empate entre los oleadores del torneo. Así fue con las predicciones, estas son las apuestas para la próxima semana. Ahora vamos con El Salvador. Donde el encuentro entre Águila y Firpo fue suspendido a causa de que el público no respetó la sana distancia. El becho borracho hizo las suyas otra vez. Por lo tanto fue suspendido al medio tiempo. Y este se reprogramará dentro de la próxima semana. Para que se disputen los 45 minutos restantes del partido. En demás resultados de esta fecha número 3, resulta que 11 Deportivo y Faz empataron 5 goles. Y para acabar Alianza derrotó por la mínima diferencia a Marte. Estos fueron los demás resultados de esta jornada. En la tabla del grupo A lidera Metapan con 7 puntos. El grupo B es para Alianza con 9 puntos. El grupo C todavía es empatado entre Jokoro y Águila. Ambos con 6 puntos. Llegó la doble del torneo. De momento es Nicolás Muñoz con 4 tantos. Así me fue con las proyecciones y son las apuestas para la próxima semana. Ahora vamos con Panamá. Donde ahora se disputó la primera fecha de este campeonato. Primero, Tauro y Árabe Unido arrancaron todo el torneo. Con un bastante interesante partido que acabó empatado a un gol. Algo parecido con Plaza Amador. Quien en esta ocasión fue con un decepcionante empate sin goles ante el universitario. Y bueno, estos fueron los demás resultados de la fecha número 1. En la tabla lidera Costa del Este al ser el único equipo de esta fecha en haber ganado. Y los jugadores todos empatan con un tanto. Así fue con las proyecciones y son las apuestas para la próxima semana. Seguimos con Guatemala. Donde Municipal venció 3 goles por 1 a Chuapa. Pero eso sí, de momento no se sabe el resultado entre Kotsuma el Guapa y Comunicaciones. Pues el partido está jugando mientras yo estoy escribiendo este guión. Por lo tanto, los dejaré con el resultado de este partido cuando se acabe. También con el resto de resultados de esta semana. En la tabla del grupo A lo lidera Malacateco con 26 puntos. Mientras el grupo B es para Municipal con 20 puntos. Y el goleador del torneo de momento es Ramiro Iván Roca con 11 tantos. Así me fue con las proyecciones. Estas son las apuestas para la próxima semana. Ahora seguimos con noticias de la Liga de Balompié Mexicano. Ya que en la jornada 2 de la LVM hubieron en total 3 partidos suspendidos debido al bicho borracho. Por lo que se jugaron solamente 5 juegos de 8 en esta semana. Primero, Chapulinos de Oaxaca venció 2 goles por 1 al Acapulco de visitante. Que por cierto, este partido yo lo reaccioné en mi canal. Así que si ustedes me quieren ver a mí haciendo el ridículo. Busquen en mi canal y pues ya verán ese video, ¿no? Eso no es un directo. Bueno, el resto de la jornada. Tiburón logró vencer a José José. Y se convirtió en el primer equipo en hacerlo por primera vez. Esto con un marcador de 2 goles por 1. Además que el llamado duelo metropolitano entre Jaguares y Atlético Jalisco. Fue un empate a un gol. Mientras tanto, Neza aprovechó el muy buen momento de Leones Dorados. Y lo vencieron por la mínima diferencia. Y para terminar en un partidazo. Atlético Veracruz y Clones Zapopan. Empataron en un apretado marcador 3 goles por 3. Con estos resultados de la LVM. San José aún lidera en la tabla con 6 puntos. Y sigue todavía el múltiple empate entre los goleadores del torneo. Así me fue con las predicciones. Estas son las apuestas para la próxima fecha. Ahora seguimos con Nicaragua. Donde Real Esteli no tuvo pidad y doleó 3 goles por 0 a Juventus. Walter Ferretti venció por la mínima a Junior. Y Diangén empató a 1 frente a Jalapa. Real Madrid otra vez sorprendió y venció a 1-0 a Managua. Y para acabar, Chinandenga venció 2 goles por 1 a Ocotalo. Con todos estos resultados, Real Esteli ya aseguró su liderato con 32 puntos. Y el goleador del torneo todavía es Juan Barrera con 13 tantos. Así me fue con las predicciones. Estas son las apuestas para la próxima semana. Y ya por último terminamos con la República Dominicana. Donde Pantoja goleó a San Cristóbal 3 goles por 0. Jarbacoa y Vega Real empataron a 2 goles. Atlántico venció por la mínima diferencia de forma sorpresiva a Zibao. Y Delfines también sorprendió de una forma más contundente. Venciendo a la Universidad por la mínima diferencia. Con todos estos resultados, en el grupo A, el líder es Atlántico con 5 puntos. Mientras el grupo B, todavía el líder es Universidad. A pesar de su derrota porque todavía tiene 6 puntos. Así me fue con las predicciones. Estas son las apuestas para la próxima semana. Y bueno chicos, esto fue todo. Espero que os haya gustado este video. Si fue, se dejen un like, compártanlo y suscríbanse para más contenido así. Nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós. Y recuerden, usen cubrebocas.